Mira, claramente hay una doble moral al respecto, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos persigue el SAT injustamente con una determinación injusta de que estas pérdidas fiscales no son válidas. Y luego se voltea y dice, ah, como tuviste esas pérdidas fiscales y hubo una reforma, me las tienes que devolver y págame dos. Injusto y doble. Defendiendo por todos lados y estos cuates actuando de veras como si fuera un caso de seguridad nacional. Pero si se roba alguien de los 400 mil millones de pesos que están repartiendo a los viejitos y que no lo repartió correctamente, ¿tú crees que lo persigan? ¿Tú crees que han hecho una auditoría a los 500 mil millones de pesos que reciben los viejitos en pensiones? ¿Tú crees que ha habido una auditoría de que realmente todas las personas adultos mayores recibieron ese dinero? Hoy precisamente una señora me dice, oiga, yo gasté el dinero que tenía ahí, pero dejé 850 pesos que ya no están. Pues mira, menos mal que le llegó algo de dinero. Pero todos los que se murieron, ¿qué a poco no siguen cobrando? Multiplicado es una cantidad de dinero tremenda. Entonces, ¿qué es peor? ¿Que alguien que generó dinero, generó riqueza, se oponga a un pago injusto? ¿O alguien que ya pagado el dinero y ejerciéndolo el funcionario, se lo roba? ¿Qué debería ser más penado? Eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita el gran líder acaba de mandar unas reformas, ahorita están ahí. Prisión preventiva oficiosa, o sea, cárcel en automático por evasión fiscal. Pero no cárcel en automático por disposición indebida de fondos del Estado. ¿Qué pasó, compadre? ¿Dónde está la igualdad? O sea, el que produce, que no pagó, según ellos, cárcel. Pero el que ya cobró y se lo robó, nada. ¿Y no habrá... ¿Qué pasó? No habrá esta suerte de justificación entre los gobiernicolas de que es por la causa. La causa de la cartera propia. Pero son unos ladrones todos, hombre. No hay que hacernos bolas. Claro. Y argumentos pueden tener todos. Son ladrones y son envidiosos y resentidos. Y luego hay entre ellos otras dos categorías. Soberbios y arrogantes. ¿Cuál de las cuatro quieres? En resentido, envidioso. Soberbio o arrogante, o las cuatro.